Un, dos, tres, y... Buenas noches, ¿qué tenemos para hoy, secretario? ¿No está oyendo la musiquita? ¿La musiquita, secretario? ¿La canción? Pues haga pasar al responsable de ese cancioncínio. ¿Y tú dices? ¿Qué se te cayó? A respeto, Chivichana, de Super Merequetén. Para todos los asistentes a esta audiencia, entrará en la sala el señor juez. ¡Aveque! ¡De pie! Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gracias, gracias, gracias. Gracias, de cantidad de gente masculina, gracias. Secretario, ¿qué pretende hacer usted con esa palangana aquí? No me vaya a decir que usted viene a hacer su aseo personal aquí en el juzgado, ¿no? ¿Pero qué aseo de qué usted está hablando? ¿Qué pasa? Yo vengo muy perfumado y bañadito. Pero, 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 ¿eso de traer una palangana aquí, señor? El que usted quiera la palangana, la hace falta. Para ver si se lava la... ¿La qué? Los espolones. ¡Ey! O bajo del brazo. Que eso, ese traje está que canta para reciclaje. ¡Ey! Hay que cambiar ya, conversar. Secretario, le voy a advertir una cosa, señor mío. Hoy vengo, pero de muy, muy mal humor. ¿Bien? Así que si no quiere romper el hielo con las multas, dígame por qué está aquí esa palangana. Esa palangana es para tirarla para afuera. ¿Ah, sí? Para afuera. Y usted no sabe que los días, que si no son los sábados, los demás días, eso es una contravención. Sí, pero hay que ser flexibles con las tradiciones populares. Mire. O mi tuto. Ana, tuto. Ana, tuto. Tuto, laroye. Tuto y le. O yo estuve en el lugar, ¿usted sabe? Sí, yo sé. Yo sé. Yo sé. Es que hay que tirar todos los feos y malos para afuera. Ni con una cisterna le va a alcanzar, ¿sabe? Así que dígame qué caso tenemos hoy. Ah, mire. Dice. Hoy la parte afectada. Reclama incumplimiento del pago luego de acuerdo de venta de un guanajo. Para fines espirituales. Eso se usa en el... Y el alquiler de un conjuntico musical para amenizar un toque de santo. Por eso yo vine así. Pues bien, haga usted pasar a los demandantes. Hay un problema. ¿Qué pasó? Hay un solo demandante. Ah, qué bien. Pero usted quiere que lo pase. Pero señor, claro que sí, hágalo pasar. ¿Seguro? Claro. Pero seguro. Allá usted. ¡Juan Machante! ¡Sí! Dígame qué significa esto, señor. Si me necesita para algo. No quiere que te diga ningún secretico ahí a los... Yo, quédese ahí. Yo a usted no lo necesito para nada. Usted no, pero yo sí. ¡Sí, oiga! Chivichana, ¿me puede decir qué hace usted sentado ahí? Bueno, chico, pero espérate un momento. Vaya, porque yo siempre estoy como un pote de la luz de la valla. Yo no me refiero a que esté sentado o no. Sino, ¿qué hace usted ahí en el lugar de la parte afectada? Ah, no. Es que él tiene muchas cosas afectadas. Te he dicho que distancia y control. Chivichana, responda, por favor. Chico, me da acá. ¿Para qué tú estudiaste? Oye, tú tienes que haber hecho fraude en la escuela. No, señor. Yo no comprendo porque usted está ahí. No comprendo. No comprende. Si tú estudiaste, desecho. Yo estudié Derecho. Derecho, eso mismo. Tú tienes que haberte dado de cuenta que si yo estoy del lado de acá, es que yo, Chivichana, hoy puse la denuncia para acusar a la gente que va a salir del lado de allá. ¿Te das de cuenta? Ahora, yo, además de estar de muy mal humor, estoy anonadado. Eso no es cuando tú te sientas en la orillita del agua en la playa con los nietecitos. Y viene el agüita, y se ve el agüita, y viene el agüita. Mire, señor, yo no sé lo que es eso que usted dice, pero, secretario, antes de que me salga una úlcera aquí, haga usted pasar al acusado o a los acusados en este toquesanticidio. Yo le defiendo la úlcera al precio que sea necesario. Voy. ¡Amado fiel de tono! ¡Suave para que se te dé! ¡Cookie la mora! ¡Tanquilo sin demora! y el profesor Pe-P'R-RI-O ¿Ser o no ser? Oye, aquí sé el problema, lo que habemos aquí. El problema va a haber ahora, porque ahora viene lo mejor. ¡NATALIA ERRARA! ¡Bravo! no se puede recoger agua en canasta bien, todo esto es muy extraño pero el procedimiento es el procedimiento a ver si Vichana, de que se supone que acuse usted me vuelve a asaltar una duda y si me asalta la duda yo digo, está bien Kitty Money papito, ven acá como me dijo usted papito, porque te tengo que hablar así porque ya no te puedo respetar tú no acabas de hablar del procedimiento ese el procedimiento, señor ese mismo, tú no estudiaste los años de despecho de eso, para que tú me tú no sabes que tú tienes que tomarle el juramento a esta gente, chico el problema es que estoy acostumbrado a tomarse de usted siempre secretario, por favor, tome el juramento a los acusados ay, chico, que bien me siento puran decir la verdad solo la verdad y nada más que la verdad silencio, silencio, silencio proceda, secretario ya me callé bien, proceda, secretario a ver la manito izquierda aquí la izquierda ah, bueno, sí la otra sí miren al como una foto miren al pajarito miren para allá no que miren para allá de qué qué pasa termine de tomar el juramento ahí juran decir la verdad solo la verdad y nada más que la verdad miren las manos coloradas qué linda esa le permite aquí sentarse así óigame, óigame incorpórese ahí incorpórese párese paradito ahí a ver, chivichana explíqueme cómo es posible que usted venga hoy de acusador mira señor acusado eh, eh, eh yo estoy aquí en nombre de toda la gente que ha sufrido una ponchadura en la cama de bicicleta y no ha tenido dónde sacarle ponche estoy aquí en nombre de la gente que se ha metido una frita en la boca y se ha partido una muela estoy aquí a nombre de la gente que abre la llave paso y se queda seco y, y ya por favor ¿eh? ¿alguien a la chivichana? objeción su satería señoría, señor bien está bien me ceñire a mis pantalones y al caso y procederé de inmediatamente a mi arrebato señores de... no, 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 no alegato alegato Pero chico, déjame acabar de empezar esta cosa. Chico, no has acabado de empezar y ya me tienes aquí. Tú te has cogido la ley 60 para ti solo, viejo. Miren, miren, póngale 50 y 60 y 70 de multa. Mira, discúlpame, doy indigestión. Mira, tiene, esta gente le trataron de organizar un santo a la señora Cuquita. Señora que procedió de inmediato a todas sus averiguaciones y gestiones para ser el santo. Y tú sabes que cuando las personas del más acá quieren hacerle una celebración a la del más allá. Oye, se ponen manirrotos y tiran la columbina por el inodoro. Y empiezan a tratar de traer ataguanajitos y violinsitos y el copón y la vela. Claro, claro, claro. Y cuando se trata de vender algo, ahí aparece usted. Bien, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, silencio. A ver, ¿qué fue lo que usted le vendió a esta gente? Ahí es donde está la problemática. Donde está el punto neutro entre la bicicleta y las dos rectas. Déjeme decirle a usted que no fue lo que yo le vendí, sino que ellos no me lo pagaron, para que tú lo sepas. Porque yo le conseguí un tronco de guanajo a esta gente y no tuvieron la honradez, la dedicación y la poesía de darme el dinero. A ver, ¿en qué quedó la cosa, además del guanajo? Ah, la cosa quedó entonces en que además del guanajo, fíjate tú, si son ingredientes gramaticales de alta explosividad a esta gente. Incluso, inclusive, incluyéndole, conseguí, además del guanajo, un grupo musical, un conjunto de alta honradía en la musicología cubana. Y esta gente tuviera un descaro de tampoco pagarme el grupo musical. Que yo con la agricultura lo acepto. Lo del guanajo pasa, pero a la gente la cultura hay que pagarle. ¿Usted tiene, señor mío, alguna prueba de lo que está diciendo Chivichana? Permiso, señor juez. No tiene ninguna prueba, porque eso es mentira el descarabeste. Esa es una jugarreta en mácara para venderle al tanque esta semana. Pregúntale para que tú veas. Bueno, pues si no tiene prueba, es tu juicio muy extraño, porque no tiene ningún sentido, señor. Eso mismo digo yo, señor juez. Muchachos, vámonos. ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde van? ¡Oye! ¡Deténgalo ahí! ¡Deténgalo! ¡Deténgalo! ¿Qué pasa ahí, secretario? Oiga, oiga, para acá. ¿Está bueno ya? ¿O quieren contar conmigo? El guardián de la potajera. Orden de la sala o le pongo doscientos pesos cada uno. ¿Qué pasa ahí? Tranquilidad. A ver, dígame. ¿Ustedes? ¿Qué tienen que declarar con respecto a este hecho? Mira, mi santo. ¿Usted conoce a Chivichana también como nosotros? Sí, señor. Así que ya se podrá imaginar que se nos adelantó para poner la acusación esta. Claro que sí, señor juez. Claro que sí, señor juez. Los desguanados de verdad. Pero lo que usted no sabe es que lo que se armó después... Bueno, bien, 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 bien. Señores. ¿Ustedes pagaron el guanajo como habían acordado? No. Vamos, vamos. Ahí está su jurisprudencia. Dencia, dencia. No, yo digo su jurisprudencia porque tú eres de provincia. Bien, en este caso he salido Ulises de este caso. No, no, no. Ileso será. La verdad que sí. Claro, he salido ileso de este caso. Déjame decirte que ahí donde usted lo ve, ellos acaban de confesar su culpa. Descarados. Pero como yo soy un hombre misericordisco... Oso, oso, oso. No, no, fue un oso, fue un guanajo en lo que habla de Benito. Se dice misericordioso, señor. Eso mismo. Como yo soy un miseric... ¿Qué animal tú dijiste? Oso. Misericordioso, como yo soy un ser tan misericordioso. Mira, es más, vamos a dejar este juicio ahí y no ha pasado nada. Bien, bien, a ver, a ver, a ver, ¿qué quiere decir usted con todo esto, chivichero? Que me quedo dado, me quedo dado, ya. Sí. Sí, vamos a dejar este juicio aquí. Mira, yo me voy para mi casa y ya... ¡Ey, ey, ey, comente! ¡Deténgalo ahí! ¡Deténgalo ahí! ¿Con quién piensas dejarlo? Tú piensas que yo me voy a detener con ese pedazo de policía que tú te estás comprando. Yo soy un tipo que cuando vivo para allá, para allá, y no me importa lo que pueda pasar. Desde Chivichera primero nosotros fuimos para allá y ahí jugamos. Y hoy yo me voy para que lo sepas. Mírame cómo me voy. Y mírame cómo regreso. Oye, caballos, ¿le compraron eso? Muy bien, aquí falta por aclarar algunas cosas. Por ejemplo, el pago del susodicho guanajo. Mira, mi chiquitico. A ver. Déjame aclararle una cosa. Aclara, aclárale ahí. Si nosotros no le pagamos acá el macara, no fue por estafarlo. Fue porque la carne que nos vendió no servía para nada. Sí, señor. Mire, yo la cogí, la olí y tenía un olor de lo más desagradable. Se la mandé a Pepe para que la llevara al laboratorio de él y la examinaba. A ver, a ver, profesor, aquí en conclusión... Déjeme declarar. Declara. ¿A qué conclusión llegó usted? A ver. ¡Carne de tiñosa, señor juez! Oye, más carne de tiñosa era todo que te pasa. ¡Cállese la boca! Dígame, profesor. Nos dio carne de tiñosa. Este bicho ya no respeta ni a su semejante. Oye, lo de bicho es conmigo o con mi semejante. Dice, dice, ¿usted está seguro que era carne de tiñosa, profesor? No, y no solamente eso. Mire, carne de tiñosa, carne de camaleón, soya y proteína vegetal. Oye, Pepe, Río, tremendo aparato nasal que tiene. Chivichana... Oiga, no fue el olfato, fue el laboratorio. Prueba con eso. ¿Qué tiene que decir usted a eso? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene algo? No se acuerde. Era tiñosa. Está bien. Pero era tiñosa. Fíjate lo que te voy a decir para que quede claro aquí. No fue tiñosa porque yo decidí que fuera tiñosa y ya. No, señor. Fue tiñosa porque déjame explicarte que el problema es. Que esta gente le iban a hacer el ofrecimiento al más allá. Se supone que no era para que le metieran el diente en el más acá. Señor, señor. Y como la gente del más allá no iba a protestar, daba igual que fuera tiñosa, galápaco, lo que fuera. Señor, chivichana, chivichana, chivichana. Aquí todo el mundo sabe que para ese tipo de celebraciones se usa gallina, carnero, hasta guarajo. Pero señor, tiñosa. Bien, bien. Estoy a tiempo de arreglar este juicio. Así que ustedes pasen para acá. ¡Qué bueno, señor! Y usted, señor, pase para acá. Esto es una injusticia que estás cometiendo conmigo ahora mismo. Secretario, tómele juramento. Jura a decir la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Mira, yo voy a jurar, pero para que todos sepan... Oiga, 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 oiga. ¿Se la juró? Fíjate, yo juré, pero fue intimidado. Voy a jurar, pero ha sido intimidación. Y para que lo sepa, esto no se queda aquí. Ay, no me diga. Yo voy a acudir a las intrigancias superiores. Ah, sí. Pero además de tanto descaro, ¿quiere usted apelar? No, 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 si yo me di los cortes antieres que tú estabas ahí en la batería. Señor, yo no estoy diciendo pelar, que usted quiere apelar. Pues, ¿cuál es el chucho que tú me quieres dar? ¿Me deja apelar o no me deja apelar? No, señor. Quiero decir que usted quiere elevar su querella. No, hombre, no, ahora me brincaste el palo para rumba. Querella no es el arroz con langota y no sé qué. No, 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 señor, no, señor, eso es paella. No, hombre, no, paella es la parte de la bicicleta china donde tú estás llevando a tu minera ahora para Santa Fe. Eso es, eso es parrilla. No, hombre, no, la parrilla son los animalitos esos que andan en el sol. Secretario, póngale 50 pesos de multa por abusar del retruécano. Ay, disculpa que me metas, el retruécano no se le dice a un tipo muy atrasado. Oye, eso es retrógrado, tú, loca. No, hombre, no, eso es retraído, conquista. Retrógrado es la que viene. Oye, el retrógrado es el tipo que repite un año en la escuela, mijo. ¡Ay, ay, ay, ay! Secretario, 50 pesos a cada uno por desacato. ¡No, no, no, no! ¡Un momento! ¡Estamos hablando en mi vida, yo no! Yo te digo a ti que, oye, de que entró esta mujer aquí es una chusmería. ¿Usted no se ha dado cuenta que yo estoy hoy de muy mal humor? ¿Qué? Que me siento muy mal. Que estoy en un estado así, pero mal, mal, mal. Siento como se pasan aquí espíritus oscuros. ¡Ay, misericordia! ¡Misericordia! Aguanta, 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 aguanta. Por eso yo no sigo entrando. Hay que tirar lo malo para la calle. Voy para eso. Un momento. Un momento, un momento, pero, 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 ¿qué hacía usted ahí, Ricky and Billy? Han violado a mi raiva. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Señor juez, he venido siguiendo este juicio palabra por palabra. Punto por punto. Paso por paso. Y aquí hay pasos perdidos. A ver, repítase al caso, por favor. Bien, señor juez, seré breve. Sí, seguro, breve ese. Bien. Breve y transparente como una lasca de jamón de mercado. Y si por alguna casualidad, después de mi exposición, no se ha entendido lo que he dicho, es que en este reducido marco, no vamos a poder resolver un problema que reviste el ribete, de mayor connotación. Pero bien, como dicen los grandes dermatólogos, vayamos al grano. Como usted sabe, señor juez, yo soy desgatiendo lo que es la seguridad y tranquilidad del barrio, siempre con mi caminado característico, rompiendo montes y ciudades. Y mi perfume campe. ¿Ya me entiendo? Pero como usted sabe, yo con mi trabajo no quiero huevo, porque yo me río con todo el mundo. Pero con la comida de mi canalla, no quiero huevo. Porque la gente confunde libertad con libertinaje, y confianza con confianza y simple. Porque la gente piensa que porque el huevo blanco es enfermero. Y que porque el arano es verde, salta y brinca, es maromera. Pero yo con mi trabajo no quiero huevo. Pero bien, ya llegando ya al punto. Yo me enteré, por la gente del barrio, que acá el señor Chivichana estaba encargado de la compra y venta de los animales para la fiesta de santo de Cuca y la Mora. Y yo dije, este seguro que anda en arco. ¡Anda en arco, señor juez! ¡Anda en arco! Y dije, voy a seguirlo. Pero hay que seguirlo con cuidado. Usted sabe a mí el camarañón. Hay que saber cuándo y por dónde entrarle. Ajá. Y empecé a seguirlo. Como la aguja del hilo, usted me entiende, pero a seguirlo. Seguirlo. Y dije, este anda en arco. ¡Anda en arco! ¡Anda en arco! Me metí por los tejados, por los pasillos, por los entrecalles. Entré dentro de su casa. Cuando vi algo, lo probé. Y como usted me ve, señor juez, ve toda esta gente. El que peor salió del estómago, fui yo. Riquinbili, usted le metió mano a la comida del santo. ¡Ay, pobrecito! ¿Por eso se le miró el estómago al revés? Óigame, señora, hágame el favor. Usted se confundió en su intervención. Porque al revés es la orquesta que toca changüí. No, no, no. Un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. Ustedes me disculpan, pero changüí, changüí, creo yo, no es el oricha ese que tiene un hache en la mano. No, papito, no, culturízate, culturízate a las siete de la mañana. ¡Ese es changó! No, señor, changó. ¿Pero qué me pasa a mí? ¡Póngame cincuenta pesos de multa! Bien, bien, perdón, perdón. Bien, algo más, Riquinbili, que le quede a usted ahí. Bueno, quiero, para terminar mi exposición, es que si comí la comida de los dioses, que los dioses me disculpen, pero fue por un problema de confianza y de peligro. Usted sabe bien que la confianza y el peligro duerme en una litera. Y debajo de la confianza duerme en peligro. Entonces, por un plazo, lo aprobé para en caso de atentado, el santo no se envenenará. Bien. Permiso, señor. Silencio. Permiso, que voy a hablar yo porque yo soy el tipo. Sí, amado. Mire, aparte lo del guanajo este. No, lo del guanajo que este nos lo trajo. Aparte de eso, nos estafó con lo del grupito musical. ¿Qué? Un grupo musical que según tú habías contratado para la fiesta de Juki y la Mora. ¡Habla, anda! No, según yo no. Según ti. ¿Qué grupo era ese, chimichana? ¿Qué grupo? Mamita y sus michimichis. ¿Cómo que Mamita y sus michimichis, señor? Sí, porque Pachito le puso quiniquini a nosotros porque ellos van al extranjero, pero Mamita se queda ahí en el solar. ¿Te da cuenta? Y entonces por eso le puso sus michimichis. Oígame, señor juez. Grupo musical fue el que traje yo. ¿Ah, sí? Sí, y está aquí en la sala en estos momentos. Bien. Por favor, que este es el grupo musical del folclórico nacional. Hágame el favor. ¡Ah, caramba! Un aplauso. ¡Señor juez! ¡Ese es el hombre, muchachos! ¡Cállalo ahí, pero...! ¡Ahora, madrina! ¡Ahora, madrina, con bueno esto! ¡Ahora, madrina, con bueno esto! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ustedes vamos a tocar un poco pachango, para que el jueves sea como se baila pachango. ¡Vengan para acá! ¡Ah! 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 Vale, 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 vale! Bueno, 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 bueno! Silencio, Silencio, Silencio! ¿Qué pasa? ¡A su lugar! ¡Vamos! Ustedes se me quedan ahí, por favor. Bien, se me quedan ahí. Secretario, secretario, tome papel y lápiz que voy a dictar aquí. Espérate, espérate, espérate... Espérate Espérate, espérate, espérate... Me quedan dos libras de tiñonza, picadillo de tiñonza Secretario, come papel y lápiz, ¿quién voy a darte sentencia? Pues que venga la sentencia Si llegué de mal humor, le aseguro Chivichana Que su conducta malsana me ha puesto mucho peor Aunque le cause dolor y a su mamita quebrantos Ponga su cara de espanto Mil pesos sin discusión Y quedará en la prisión hasta el día de su santo Le sumen, merequetín ¿Qué pasa a ti? La parte afectada tiene todo ¡Ey, ey, 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 mi Chivichana! Mira, tú le pones atrás todo eso, mi chiquitico No va a ser que me des un tiro, ¿me viste? Es que no sé dónde la voy a meter ¿Tú quieres que te diga dónde la puede meter? ¿Eh? ¿Qué pasa? Oiga, párese ahí, no sea un abusador Son cuatro contra... Cuatro contra uno, medio, medio por... Yo desguenazo, ¿verdad? Bien, silencio, silencio Será el año 40, pero lo tengo grabado Esto es una injusticia que estás cometiendo conmigo ahora mismo Para que lo sepa, esto es un descaro tuyo Y no te lo voy a permitir Yo voy a hacer lo que me da la gana Oiga, 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 aquí Tiene que estar aquí, para aquí No, qué cosa que, yo me voy Oiga, para aquí Ah, mira, oye, tú dices que para ahí Oiga, oiga Dale, dice que para ahí No, ella no Oiga, ella no Ah, no, es de la cabecita de... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!